¡Vamos, vamos a sacar el chaval! Feliz hermano, yo, con partido de julial En la baranza está, en Santiago Musical Feliz hermano, yo, con partido de julial Sal de vuestras, ancestrales, leyendas, tradiciones En el cuantel de chanay, de arroz y de mis dos Transforman sus obras en amor Soy un sol, un hijo y un amor Alguien, un hombre, un hombre, un hombre Soy un sol, un hombre, un hombre Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad En los cruces, las cifras, los marinos De las progresas, el cielo y el vino Yo he recibido con la lluvia Aún encargaré otra vez el dominio En los cielos que hace mucho, mucho frío Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Los santitos son la guaguita del Señor En la baza, la baza, el cielo y el pector Los santitos son la guaguita del Señor Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad Hoy quiero ver por la tía de fe Sobre tus ojos que ven la libertad